El primer día del peatón y ciclista que se desarrolló ayer fue calificado por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, como exitoso, pues la autoridad resaltó la conciencia y participación de la población cochabambina, que respeta y valora estas jornadas que cuidan el medio ambiente. Ustedes son testigos a través de todos los medios de comunicación, el comportamiento de la población cochabambina en torno a este día ecológico, a este día en que hablamos de mejorar el ecosistema de nuestra caída de Cochabamba, limpiar nuestra ciudad con mayor oxígeno, evitar el, como siempre decimos, el monóxido de carbono de los vehículos, es decir, además un día de la familia que se ha visto en las calles, entonces nada que esto pues perdure por muchos años más y las próximas generaciones vayan fortaleciendo el día del peatón que también y ahora se realiza también a nivel nacional. Desde la Dirección de Medio Ambiente informaron que durante la jornada se tuvo una reducción de la contaminación atmosférica del 92%. Hemos tenido una caravana donde ha habido mucha gente a la cabeza del señor alcalde, que hemos recorrido 8 kilómetros como nunca se había hecho antes, hemos terminado en la Plaza de las Banderas y se han seguido con otras actividades, así también nuestras comunas han organizado actividades de esparcimiento en todo lo que son sus territorios. En líneas generales hemos tenido una jornada bastante tranquila y puesto que vamos a repetirla próximamente en las fechas ya previstas anteriormente. En relación a las infracciones, se detuvo a 44 motos y 9 vehículos, que no cumplieron con las restricciones vehiculares. Es otro incidente de mayor condición, no se habría reportado, ha habido un acompañamiento bastante fuerte de parte de la población para poder celebrar este Día del Peatón, que tiene el objetivo de darle un alivio al aire limpio en Cochabá.